¿Cuál es la calidad percibida por los pacientes? Creo que necesitamos mejorar nuestras herramientas para medir el impacto de la medicina de precisión en el sistema. Me refiero en concreto a todo lo que tenga que ver con medir los resultados en salud, la supervivencia y la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero también otro componente muy importante que es la calidad percibida por los pacientes, cuál es su propia experiencia en su viaje de ser enfermos y curados. Sin olvidarnos también de otro aspecto importante que es la satisfacción de los profesionales que trabajamos en el sistema. Mejora nuestra satisfacción como profesionales. Sentimos que trabajamos mejor. Y al final, lo más importante, que todas estas herramientas estén al servicio de toda la comunidad. Es decir, la equidad en la distribución o en la prestación de servicios de medicina de precisión. ¿Cómo medimos eso? Son preguntas que tenemos todavía que respondernos.